Aplausos 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 Y en los ángulos que te quieran, que hoy veré las bellas pasas, a las que recuerden tu gente se crea. Yo no soy una libertad, y ahora sabré una vida lluvia, de mi alto vela, de mi nombre es tú, mi mayor regalo, en la noche es tú. La vida lluvia, de mi alto azul, mi mayor regalo, en la noche es tú, mi mayor regalo, en la noche es tú. De mi alto vela, de mi norte es tú, mi mayor regalo, en la noche es tú. La vida lluvia, de mi alto azul, mi mayor regalo, en la noche es tú, mi mayor regalo, en la noche es tú. Aplausos ¡Gracias! Se había hecho cargo de la pequeña, que había quedado huérfana. En este hogar, todo era triste. Dorothy se sentía aburrida y soltada. Excepto con la compañía de Totó, su perro blanco que la seguía a todos lados y siempre estaba metiendo sentidos. Un día, montando el árbol en un lugar, sucedió algo desfallado. ¡Qué alegría! Este es el nombre de la compañía que vivía en este lugar tan especial. ¡Mirad allí! ¡Algo está sucediendo! ¡Abo todos los durarios! ¡Ya te escuchamos! ¡Corre, corre! ¡Pero qué pasa! ¡Oh, la casa se está llegando! ¡Totó! ¡Totó! ¡Ven! ¡Dónde se va a decidir! Dorothy entró en su habitación para refugiarse del ciclo, mientras sus tíos, en la momento, podrían salir a los amigos de la boca. Pero el delito tomado levantó la casa y la lista blanca de salida. Dorothy se sintió enterrada y se agrandó fuerte a Totó. De pronto, sintió que todo empezaba a calverse. Y fue calentó lentamente, con un sonido muy profundo. No estaba bien y no se agrandaba el cotó. Se sintió y notó que la casa ya no se movía. La niña se asomó por la ventana y observó un hermoso paisaje de casas azules y base del color esmeralda. Entre los flores multicolores y los árboles llenos de fruta, los árboles llenos de fruta y los árboles llenos de fruta. Unas personas empezaron a desplazar. Pero hubo una mujer y tres se nacían pequeñas. ¡Bienvenida a la hechicera! ¡Al país de los hermosos! ¡Yo soy la boca buena de Marte! ¡Y mis amigos interesantes! ¡Los hermosos! Estamos muy agradecidos por la lectura de la lectura de la escritura. ¡Usted es muy amable! ¡Pero yo no le he quedado a nadie! ¡Uh! ¡La casa de yoga ahí encima! ¡Era también la presencia! ¡Buenas casapaces! ¡Pero ¿dónde estoy? ¡Es el lugar! ¡¿Dónde te vienes?! ¡Yo soy la de la querida querida! ¡Y todo esto! ¡Esto! ¡Esto! ¡Es el país de hoy! ¡Dónde está mi vida! ¡¿Quiénes son?! ¡Es un gato! ¡Es un gato que tiene más poder que todo el mundo! ¡El país trabaja en las nubles! ¡Y todos sus gatos han tratado de contarnos la educación! ¡Pero ahora lo dicen! ¡¿Eres tan valiente?! ¡Yo no soy valiente! ¡Así te asimilé! ¡Ada! ¡Yo no le hice nada a nadie! ¡No sé cómo pasó! ¡Tengo que volver a casa! ¡Y a él me dio miedo y me están surgiendo! ¡Además! ¡Se acerca la realidad! ¡Debo ver! ¡Por qué enseguida! ¡En la hoja! ¡ CIAio de secuencias no me dio! ¡Es mi intimista de inflammation! ¡Broiza! ¡Por qué sé! ¡ państwa! ¡Para por sercap antes! ¡Para por sercap antes de ese Jr. ¡Aquí a la ciudad de Edaldo! ¡Por qué enseguida ya! ¡Gracias! 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 La, la, todos los tis, cambió sus zapatos por la bruja de verde. Un sol llegaba a la puerta y partió. Mientras caminaba por el camino de las ríos amarillos, no fue nada de sorprenderse por lo mismo que era la realidad misteriosa. Caminó varios kilómetros y se sentó frente a una cama sembrada de maíz. No muy lejos, vean espantapájaros que alguien había puesto sobre un bosque marrón, ya alejados a las aguas. ¡Bájame de aquí! ¿Sabes hablar? No, claro que no. Esa de esa de cada uno que me... Vale, vale, espera, que te bajo. ¡Oh, gracias! No me habrá razón estar ahí por el día de abajo. Yo soy espantapájaros. ¿Quién eres? Soy de los siguientes, primero, tonto. Vamos hacia arriba de la jalea del mago de vos. ¡Ah! Tengo que decir una cosa antes de que debes decir. Soy capaz de recordar las cosas. Un por la cabeza, si no le das. No te lo crees. Ni siquiera soy porque lo de mi voz. Pero a mí me gusta. Pues porque eres el espantapájaros. ¿Quién? ¡Tú! ¿Yo qué? ¿Y tú? ¿Cómo un niño y el chico que te llamamos? ¡Ah! Esto va a ser más difícil de lo que nunca va. Sin estar la cabeza no vamos a llegar a ninguna parte. ¡Ay, me soy el cerebro! ¡Yo quiero un cerebro! ¡Yo quiero un cerebro! ¡Dame una C! ¡Dame una E! ¡Dame una R! ¡Dame... ¡Pero no sé quién es el cerebro! ¡Dame una C! ¡Dame una E! ¡Dame una R! ¡Dame una... ¡Ay, espantapájaros! ¡El cerebro se escribe así! ¡P-E-R-E-B-R-O-O! ¡Ah! ¡Gasta! ¡Vamos a acceder a la rera de los mamos de hoy! ¡El me llenaba hoy en la casa de la rera! ¡Y aquí puede ayudarte a conseguir un cerebro! ¿Me acompañas? ¡A dónde? ¡Oh, mamá! ¡Eso es lo que se dice! ¡Vamos a esconder a párrafos! ¡Vamos a ver el mamos de hoy! ¡Cuando llegó la noche! ¡Escondió una patita de croncos donde descansaron! Al día siguiente, entraron al bosque a conseguir agua, y cuando regresaron al patio marillo, oyeron un desplazón, de pie, a cada mujer, que estaba hecha contentamente de aparata. Parecía dormir, hasta que le puse un tramo. Soy yo. Llevo un mes que un año sin poder morir, y cada vez que yo en el bosque hemos sido más y más. ¡Uf! ¡Qué dolor! ¡Mi pobre espalda! ¡Ayúdame por favor! ¿Qué podemos hacer por ti? Busca entre mis cosas una laca con macete, para poder engasar mis brazos, mis piernas, mi pobre esqueleto, o lo que queda de ahí. ¡No te preocupes, ayudaremos! ¡Espatapájaros! ¡Ayúdame a buscar la gente para que podamos movernos! ¡La minierda! ¡Entiendo! ¡Ya la busco! ¡Ay, espatapájaros! ¡Déjame a mí! ¡Qué alivio! ¡Muchas gracias, amigos! Soy de los que quise en mi amigo espatapájaros, y vamos a hacer esto de la gran mambo de dos. Él me ayudará a volver a casa con la mitad, y a mi amigo le dará un cerebro, porque se perdía absolutamente todo. ¿A mí? El cerebro no es lo más importante del mundo. Yo obtuve un corazón, porque lo perdí, y no se puede vivir sin corazón. Es tan triste. Me enamoré del filiado de la bruja del bestia. Una tarde, me cortó la cabeza en el bosque. Era un chico precioso, pero la bruja, al enterarse, no se aportó que fueran más felices. Me convirtió en mojarata, me robó el corazón, y me echó agua por encima. Y aquí estoy, sin corazón, oxidada. Entonces, le pedimos un corazón para ti. ¡Vamos! No, 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 no. De qué no hay intención de pensar en los años de ti. Cobarde, no te da bien cuenta. ¡Halé cortes! ¿Qué? Pero yo, en verdad, no sé, porque soy cobarde. Es un misterio, justo a través de mi propia sombra. ¿Entendés? ¿Cómo puedo tener que estar aquí en mi vida o en mi vida o en mi vida o en mi vida? Me disculpo, quería, pero ¿qué haces vosotros y a dónde vais? Somos dos haracas, están las pájaras y yo, entonces vamos a ir a esperar a ver al nuevo de vos. Si prometes no volver a asustarnos, puedes medir con nosotros. ¿Y para qué va a ir a venir? Yo, voy a pedir que me dé un... un cerebro, espantapájaros, un cerebro. Yo soy ojalá acá y voy a pedirte que me dé un corazón para poder recuperar a mi mamá. Yo, ya que diré que me ha ayudado a venir a casa por la mitad. ¡Oh! ¿Me quiero saber de esto? ¿A qué es esto? Soy ojalá acá y voy a pedirte que me dé un corazón para poder recuperar a mi mamá. Me da miedo a todas las películas y a todas las que me conozco. Todo el mundo espera que yo te voy a ver. Yo, que no soy cabrón, yo de vos me parezco. Pues ven con nosotros. ¡No! ¡Ven con nosotros! ¿A qué tienen que venir con nosotros? ¡Ay, vamos! ¡No hay tiempo que perder! Continuaron su camino, siguieron a los ladrillos amarillos, a los que pasaron por un campo de amapolas. Las amapolas son extrañas y peligrosas. Poseen un olor tan fuerte que cualquiera de las bolas se queda de un día al instante. Esto era peligroso para algunos de los amigos. De pronto... ¡Qué hermosas flores! ¿Tienen una ventana en la calle? ¡Ay, qué sueño! Siento como si me hubiese de un lado del día. ¡Amapolas! ¡Tenemos que llevarla lejos donde es posible! ¡Salgamos de aquí! ¡Corre, león! ¡Quieres que salir de aquí! Las horas ya la llevaremos, pero si está dormido, no podremos contigo. Una vez que se recuperaron, reiniciaron el viaje y casi sin darse cuenta, llegaron a las puertas de la ciudad de Galca. Uno de los vecinos que los hospedó les contó que el gran mago de hoy nunca permitía que nadie llegara hasta él y que se pasaba los días encerrado en el gran salón del trono, pero todos sabían que era un gran mago y que podía adoptar la forma que deseara. Al amanecer, partieron retomando el camino amarillo y a medida que avanzaban, vieron un estafo verde que cada vez se hacía más brilloso. ¡Ese debe ser el castillo! ¡Tal vez! ¡Pero vamos a hablar con él! ¡Al sol! ¿Quién es el sol? ¿A dónde vas? ¿Qué quiere? ¡Queremos tener un audio! ¿Dónde podemos encontrarlo? ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!